Una vez más, y perdonadme que grite pero es que no llevo micrófono Una vez más, un vídeo extraído de preguntas en miembros del canal, en el grupo de WhatsApp Árboles que siendo perenne se quedan prácticamente desnudos en invierno Señoras, señores, árboles caducifolios son los que tiran la hoja en invierno Árboles perennifolios son los que mantienen la hoja todo el año Pero, los dos a su manera purgan la hoja, necesitan renovarse No puede mantener por ser perenne la hoja todo el año Va tirando la hoja del año anterior o de hace dos años Pasa incluso en los pinos con las acículas Vemos como hay acículas nuevas y las del año anterior son como más grandes y más feitas Y las anteriores ya están amarillas o marrones o directamente las han tirado Y van renovando Los pinos, por ejemplo, van renovando de atrás hacia adelante Van echándolo nuevo y van desechándolo de atrás Hay árboles como los ficus que directamente van tirando hojas No de forma aleatoria, casi siempre son lo mismo Las hojas de hace un par de años Pero no es tan evidente el desarrollo apical Sino que van tirando hojas, hojas viejas van echando hojitas nuevas Esto es una bugambilla, es perennifolia Y mirad como está prácticamente desnuda Tiene muy poquitas hojas Y curiosamente, y perdón por las malas hierbas Curiosamente se está llenando de flores Antes de echar las hojas Y tú dirás Eso lo hacen los almendros Los manzanos, los chanomeles, las pseudocidonias, etcétera Sí Pero estamos hablando de árboles caducifolios Que primero florecen y luego brotan En este caso estamos hablando de una planta De un arbusto trepador Que es perennifolio Tira prácticamente toda la hoja en invierno Y luego brota en primavera Y no es caduco ni semicaduco Es perennifolio Hay otros árboles como por ejemplo la pitacanta Que llega agosto, julio, agosto Que son los meses de más calor Y ves que tiran un montón de hojas Lo mismo que pueden hacer en invierno Aprovechan esa especie de letargo De más inactividad Las plantas se inactivan por excesos Por temperaturas extremas Por mucho frío, por mucho calor Cuando la temperatura es suave En primavera y en otoño Es cuando vuelven a brotar y se activan Por eso hay muchas empresas Muchos negocios Que lo que hacen es meter las plantas En invernaderos plásticos Con temperaturas suaves Para que estén todo el año desarrollándose Pero eso tampoco es bueno Porque agota la planta La planta necesita descansar como todo Entonces Eterna pregunta por ejemplo Este ficus que no tiene ni una hoja prácticamente Es que mi ficus está tirando hojas Está amarilleando hojas Y se están cayendo un montón de hojas No te preocupes Es perfectamente normal Tan normal es Que las tire todas ahora mismo Como que vaya purgando Aleatoriamente Durante el resto del año Sus hojas Mira os voy a contar una cosa un poco asquerosa Y escatológica Pero es que me viene de maravilla Para que este concepto se entienda perfectamente Aquí se tiene una posibilidad Aquí se tiene una buena posibilidad de diseño Y es haciendo aquí una especie de ichi Y aquí el resto del árbol Hace mucho tiempo Viendo un programa de televisión Y dirás Todavía que mierda ves Pues mira muy al hilo Había una doctora Y unos tertulianos Que hablaban de cuántas veces Iban al baño a hacer caca Con esas palabras Y uno decía Ah pues yo voy Tres veces al día Y decía la doctora Es normal Y se quedó una chica Con la cara descolgada Y dice Perdona pero es que yo A lo mejor voy Día sí Día no O voy cada tres días Dice la doctora Es normal Es el tracto digestivo de cada quien Tan normal es Quien va a hacerlo dos veces al día Como quien va cada dos días Cada organismo es un mundo Pero entra dentro de lo normal Pues en este caso Las plantas no hacen caca Pero tiran conjas Y tan normal es Que este ficus Ahora en invierno Como aquel Se quede prácticamente desnudo Y tire prácticamente Toda la hoja Igual que esta bugambilla Siendo un perenifolio Porque están aprovechando Temperaturas extremas Para purgarse y renovarse Como tan normal es Que se mantenga Todo el año Perfecta, preciosa Verde Y que aleatoriamente Vaya tirando una hojita vieja Otra hojita vieja Y vaya tirando La hoja antigua Hay mucha gente Que muchas veces En las ventas De plantas De tiendas online Me dicen Oye Es que he puesto el olmo En su sitio Y ha tirado toda la hoja Es normal Los olmos Tienen la asquerosa costumbre Cuando no están a gusto Con una situación Tiran toda la hoja Y luego vuelven a brotar Por eso no es bueno Y de esto haré un vídeo Estar cambiando Las plantas de sitio Eso a las plantas Las estresa muchísimo Entonces Que yo te vendo Un olmo Y tú tienes La suerte De poder comprarlo Que yo te vendo Un olmo Y te llega el olmo A tu casa Y tira toda la hoja Es perfectamente normal Pero es que si te vendo el olmo Y el olmo No tira ni una hoja Es perfectamente normal Como lo de ir dos veces al día O lo de ir cada dos días Es perfectamente normal Que tienes un olmo Parbifolia Que te ha mantenido la hoja Todo el invierno Porque es como un semicaduco Y no ha tirado ni una hoja Es normal Que te ha hecho Una otoñada roja preciosa Y ha tirado absolutamente Toda la hoja Es normal Así que Vamos a intentar No Preocuparnos demasiado Por esas cosas Porque no es que tu árbol Este malo No es que esté sufriendo Es que tiene esa opción Y elige la que quiere Señoras, señores El bonsai Es un mundo maravilloso Que va de la mano Por supuesto De la biología botánica Y es fascinante Y es apasionante Ver como son Individuos Diferentes cada uno Aunque sean hermanos Hijos de la misma planta madre Con la misma genética Cultivados en el mismo sitio Y uno funciona de una manera Y otro de otra forma Totalmente distinta Yo tengo tres sobrinos Dos de ellos son mellizos David y Candela Y aparte de que son Niño y niña Igual lo habéis deducido por el nombre Llámame Los locos Son totalmente distintos En personalidad Absolutamente distintos Del mismo padre De la misma madre Del mismo útero único Los dos juntos Ahí jugando a la comba Con los cordones En el útero materno Y con la misma educación Mismo colegio Misma madre Mismo padre Misma educación Totalmente opuestos ¿Por qué? Porque son individuos Y cada quien tiene Su personalidad Sus gustos Uno es más enérgico Otro es más tranquilo Uno es más traviento Otro es más funecito Y así es Porque a las plantas Pasa exactamente lo mismo Tito y Milo Dos perros De la misma madre Del mismo padre De la misma raza Con la misma educación La noche y el día Uno es súper invasivo Se le sube encima El otro es como muy respetuoso Muy comedido Uno es muy cazador El otro es muy tranquilo Y así es como debe ser ¿Vale? Bueno En conclusión Y con esto termino Me pongo al solecito Que se está mejor Perennes Y caducos Purgan la hoja Los caducos Las tiran Toda el año Al año En invierno Normalmente en otoño Y los perennifolios O llega un día Con temperaturas más extremas Tanto por arriba Como por abajo Que pierde gran parte De la hoja Y renueva y brota Cuando la temperatura Se suaviza O Va tirando la hoja Aleatoriamente Como le va saliendo Un poco del alma Mirad Estos dos de aquí Son los dos Ficus ¿Ves? Este de aquí Prácticamente Me ha tirado la hoja Y el de atrás Está prácticamente Pues eso Individuos Y preocuparse El mínimo imprescindible Me está tapando una nube Y me estoy muriendo de frío Si queréis preguntarme Vuestras cosillas por Whatsapp ¿Dónde está la nube? ¿Dónde va? Pues que tengo esto muy abierto Si queréis preguntarme Vuestras cosillas por Whatsapp Pues aquí estoy Para contestaros lo que pueda El grupo de Whatsapp No soy yo El grupo de Whatsapp Hay muchísima gente Más de 80 creo ya Y de verdad Estamos allí de maravilla Que no quieres pertenecer Al grupo de Whatsapp Tienes la membresía Gakusei Que es para el contenido Extra Todos los días Y si no Pues tienes la Membresía súper baratita De 0,99 Que tienes tu insignia De fidelización Para que te acompañe En cada comentario Que hagas Tanto en Youtube En los vídeos Como en los directos Como en los estrenos Muchísimas gracias De corazón Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete!